Agrega dos aspirinas a una naranja y dile adiós a los resfriados, a la tos y mucho más con este truco magnífico. Para ella estaremos utilizando para este truco una naranja, como se le llama en tu país. Algunas personas le dicen toronja. Vamos a agitar la parte de arriba de la naranja hasta que encontremos donde está la parte cítrica. Aquí está. Y con el cuchillo vamos a quitar la parte del corazón de la naranja. Coméntame cómo se le llama si naranja o toronja donde vives. Bueno, luego de esto vamos a quitar un poco las semillas que estas no las vamos a utilizar y un poco de la parte de dentro de la naranja la vamos a quitar para tener espacio para el truco que vamos a preparar. Coméntame si has preparado remedios con naranja para la tos y para la gripa. Déjame saber si has preparado remedios con naranja para la tos y para la gripa aquí debajo en los comentarios. No es tan sencillo pero tampoco es tan difícil sacar lo que son estas pequeñas tripas que tiene la naranja hasta dejar espacio, un poco de espacio adentro. Bueno, ya dejé el espacio. Voy a limpiar un poco la naranja. Ahora en la estufa pondré la naranja directamente en la hornilla. Tiene que ser una naranja un poco grande. Y luego de esto vamos a disolver en una cucharadita de agua lo que serán dos aspirinas. Sí, así es, dos aspirinas. Vamos a disolver bastante bien y luego vamos a verter las aspirinas aquí en nuestra naranja. Vamos a verter acá. Vamos a menear un poquito para que se mezcle un poquito con los jugos que tiene la naranja en la parte de dentro. Para continuar vamos a verter lo que será una cucharada de miel pura de abeja. Miel pura de abeja. Y esto lo vamos a mezclar de igual forma un poquito para que se mezcle con los jugos de la naranja y por supuesto con la aspirina que ya introducimos. Coméntame si alguna vez has visto un truco como este y qué te parece. Luego nuestra naranja después de uno minuto va a hacer ebullición. Sí, va a hacer ebullición. Y va a echar bastante jugo. Y vamos a sacar todo ese jugo como yo lo estoy haciendo acá. Vamos a sacar todo ese jugo. Y este jugo es el que vamos a tomar en las mañanas a modo de jarabe. Sí, vamos a tomar este jugo, este jarabe de esta naranja todos los días en la mañana para así erradicar la gripa, la tos y esos resfriados. Es una excelente opción natural para tratar la gripa y la tos. Coméntame del 1 al 10 qué te parece este magnífico truco para la gripa y para la tos. Estaré esperando tu comentario aquí debajo.